Ella es distinta a todas, a todas las demás Ningún chico pudo con ella, y ningún chico podrá Ella va a la cancha, nadie la comprenderá Ni siquiera la comprende, las chicas que sueltan Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras cantas Siempre esta misma canción Ella evitó las drogas, no tuvo tiempo de más Ella no busca su amor, va directo a lo mejor Cosas pasando el tiempo Acerrada al alambrado Ella se siente muy bien No la pueden vulnerar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras cantas Siempre esta misma canción Dale boca, dale boca, dale boca Ponga huevos, gana, no pasa nada Los huevos del equipo, los huevos de lucha Dale boca, te vamos a ganar Dale boca, dale boca, dale boca Ponga huevos, gana, no pasa nada Los huevos del equipo, los huevos de lucha Dale boca, te vamos a ganar Siempre estás sola en la cancha Apartas de los demás Mira el partido mientras cantas Siempre es la misma canción Dale boca, dale boca, dale Ponga huevos, gana, no pasa nada Los huevos del equipo, los huevos de lucha Dale boca, te vamos a ganar Dale boca, dale boca, dale boca Ponga huevos, gana, no pasa nada Los huevos del equipo, los huevos de lucha Dale boca, te vamos a ganar Dale boca, dale boca, dale boca Ponga huevos, gana, no pasa nada Los huevos del equipo, los huevos de lucha Dale boca, te vamos a ganar ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro, el último! Bueno, esto se lo quiero dedicar a todos los políticos Por más que Lema no tenga nada de política A todos los políticos por estas elecciones Ahora que ya terminan las elecciones Que se dejen de romper las pelotas Y le den lo que se merecen los jubilados ¡Chau! Ataque 77 Antes que nada Una de dos O lo tocan a ustedes o lo pasamos en el tape Hacelo por mí ¿Lo podés elegir? No, no, lo pasamos nosotros Ataque 77 Estuvo un aplauso chistito Feliz cumpleaños Nos encontramos Nosotros mañana en la TV Ataca A partir de las 12 de la noche Lunes, martes, miércoles Los jueves también a las 12 de la noche Como nos corresponde Y también los viernes La semana que viene La semana que viene Volvemos aquí A hacerlo por mí ¡Chau! Que no sea nada Y por favor, cuídense Bye, gracias por todo ¡Chau! La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención